Hola, aquí os tengo un nuevo juego, el Bloodborne, la verdad es que ha dicho todo el mundo que el juego es la hostia, que el juego es bueno, que no se que, y como lo descargue con el plus, oye pues porque no, encima también me lo voy a pasar con un colega, a ver si ese cabrón se pone, vale vamos a aumentarle el brillo porque este juego, esos tipos de juegos son bastante oscuros, y listo, ahora todo esto ya se ha modificado antes, sensibilidad siguiente, siguiente, y oh, hostia, que cojones, como que, que puñeta tío, que es eso? Antes necesitarás un contrato Hostia, como el contrato de esa venganza No jodas, no jodas Que puñeta es esto? Hombre, ah, no he puesto el nombre Vamos a ponerle aquí Sonido 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 ¡Gracias! 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 ¿Tobre persona? No, vale, pues ya está Aspecto Oh, vale, pues ya está mi personaje Y yo, eh Vale, pues listo Terminar Y... a continuar, vale, como veis lo puse en modo rápido Aunque estaba explicando ahí tonterías y tal Era más que todo para ahorraros el tema este de... De lo que se tarda en personalizar el muñequito, eh Pero de acuerdo, pues tiene bastante cosilla para personalizar No es una de las mejores herramientas de personalización que he visto en la vida Pero... no se le puede pedir mucho Uno de los artículos habituales en el atuendo de un cazador Elaborada En el taller es el producto de la infección de la bestia que invadió el viejo, no sé qué Un arma especial usada... ¿Esto qué es? Ah, es un consejo, vale, vale, vale Un arma especial usada a los miembros de alto rango de la iglesia Vale, 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 curioso Bien, todo sellado y firmado Y ahora comencemos la transfusión No te preocupes Pase lo que pase, creerás que solo ha sido un mal sueño Pero qué puñeta Pero qué puñeta, tío ¿Esto qué es? Vale, estamos instalando un mal rollo de la... ¡Hostia la leche, tío! ¿Y eso qué es? Un minitero hombre lobo, tío Pero qué puñeta Y no puedo moverme ¡Oh! ¡No puedo moverme, tío! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Su madre me va a atacar, tío! ¡Oh! 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 ¡Estoy vulnerable al fuego, ese bicho! Vale, ¿quién me ha salvado la mila, el pellejo? ¿En serio ahora? ¡Oh, tío! ¡Qué mal rollo! ¡Oh, tío! ¡Yo me hubiera desmayado ya! ¡What the fuck! ¡Mira, estoy desmayado! ¡Hostia, que son muchos, tío! ¡What the fuck! ¡Pero qué puñeta, tío! ¡Te jodas con mi loco, eh! ¡Habéis encontrado un cazador! Clínica de Dios ¡Ey! ¡Ojo, eh! ¿Eso qué? ¡Ey, ey! ¡Mira, ahí hay otro! ¡Y ahí hay otro! ¡Y ahí hay otro! Ver nota Recuerda Sangre pálida Hora de casa Cerrar Volver Grata Basura ¿Qué es esto, grata? Es una nota buena Nota grata Alabanza 1853 Tres recuerdas Sangre pálida Hora de casar Ver nota Ah, vale, vale Hostia Hostia, tío El juego es muy oscuro, eh Vale, ahora que eso seguro que tengo que ser como peleado aquí ¡Vaya, vaya! Vale, R2 R1 En el círculo esquivo En el cuadrado al parecer cojo algo, lo que sea que tenga En la X no hago nada Vale, a ver si por aquí encuentro algo, tíos ¡Oh! ¡Oh, papi! ¡Que te meto, eh! ¡Que te meto! ¡Oh! ¡Que cago en...! Me pongo rabioso ¡Que cago en la hostia! Estoy buscando más que todo Ah, no sé, que tengo resistencia, tío Mira, no me he dado cuenta Estoy buscando más que todo por si hay algo por aquí, eh ¡Avisa! ¡Avisa! Ya decía yo Grabato escrito mano Busca sangre pálida para superar la casa Vale, nada, no me da nada Solo me dice que busca sangre pálida para no sé qué Vale, ahora que se supone que tengo que hacer Vale, yo por aquí no sé Esto es muy fácil para que vaya por ahí Deja a ver si puedo ir por atrás ¡Oh! ¡Haz visto! ¡Hostia, tío! Vale, ese es algo chungo No se puede abrir desde este lado, vale ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! Me está viendo ¿Qué es eso, tío? Mira ¡Haz visto! Me renota Cuidado Eh... Cuidado con mentiroso Está al tanto ¿Verdad? ¿Qué puñeta es esto, tío? Grata o basura ¿Pero qué significa grata o basura? ¿Qué tiene que ver eso? Vamos a darle a basura, eh Eso no nota de horrible Nota o basura Ey, pero no sé, tío No llores, tío Ah, vale Si le doy a grata No está grata Al parecer me da más cosillas Ya sabéis Hay que darle a todo Apuesta a alimentarse Ah, tengo una idea de qué puñeta lo que está haciendo Y esto... Esto no sé qué es, tío, pero... Pero no está Ataca, arma a derecha R1, vale R1, vale Es que está atacando sin pistola Yo le meto aquí a todo lo que se mueva Si veis que soy así medio tal Es que estoy intentando buscar Aquí si hay algo Ver nota Fijar y cancelar objetivo R3 Vale, R3 Vale, aquí nada Esto es rojo, tío Me da mal rollo, eh Ver espectro Oh, what the fuck me? Qué cojones, tío Oh, sí, algo ya, eh? Wow, 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 wow Wow, 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 wow ¿Qué es eso, tío? Mira Vale, voy a esconderme por aquí Voy a ver si voy por otro lado, tío Cojo algo por aquí No puedo coger una silla o algo, tío Que me está todo súper oscuro, eh? Oh What the fuck Como hago para correr What the fuck Su puta vida Oh Mira que era hostia la puta Como hago para quitarme la de encima Que te meto Toma cabrón Oh, te lo voy a matar Oh, te lo voy a matar, no He muerto, tío, casi lo mato Pero me mató Has muerto Vale, algo también que decía el análisis Era que iba a morir millones de veces Oh Acaba de aparecer en un sitio Nuevo Esto que es, tío, yo creo que esta misión es así, eh Que no es que morir Este juego me recuerda mucho al Lord of Fallen Eso sí que se fue al Lord of Fallen Está guapo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Hostia, coño Putos sonidos, tío Esto no es bueno jugar con cascos, eh Despierta en una ubicación Seleccionada en no sé dónde O sea que me teletransportado Hostia Ah, vale, vale Es como un punto de control Para desde como un Un viaje rápido esto Pero qué puñeta, tío A ver, a ver Oh, puñeta Que volví hacia atrás, tío Que he vuelto hacia atrás Bueno, bueno, bueno Vale, venganza, venganza, eh Que he vuelto hacia atrás, tío Vengan aquí, cabrón ¡Uuah, saco! Hostia, corre por tu vida, muñequito Pero no sé cómo se corre, tío Has fallado Oh, toma, cabrón Por el culo ahí Ven aquí, ven Que te voy a... ¡Ah, pringado! Toma, toma, toma Hostia, pero no mueres, tío ¡Aaah! ¡Que cague, tío! ¡Aaah! ¡Has fallado, pringado! ¡Toma! ¡Oh, oh! Veis, no mueres Que yo creo que la misión es así Que hay que morir ¡What the fuck! Que si no hubieras muerto, chaval Que yo soy lejig ¡Guaya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! Vale, ya sé esquivar Me ha esquivado ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh, qué tenés, tío! Eso sí, yo La gente dice que Hay que morir mucho En este juego Pero yo no muero, ¿eh? Me cago a la puta por algo Soy un ninja, chaval Solo tengo que saber Unos cuantos botoncitos ¡Guay! Soy la Poki Legend ¡Pum! ¡Pum! Yo creo que sé que Está muriendo, ¿eh? Despacito Pero yo creo que está muriendo ¡Oh! ¡What the fuck, tío! ¡Qué reflejo! ¡Oh! ¡Puñeta! ¡Wassack! ¡Has fallado, papi! ¡Oh! ¡Has fallado, papi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Me he matado los golpes Yo creo que ese muñequito No muere, ¿eh? Vale, he vuelto aquí Al sueño del cazador Unico que no sé Cómo se sprinta Mensajero de la fuente Entrega eco de sangre A los mensajeros Para comprar o vender objetos Conseguir objetos Vender objetos Marcharse Pero no tengo nada Vale, lo único que no sé Ni cómo se corre Ni cómo hacer nada ¿Esto qué es? Comprar una lucidez Esta fuente parece Conectada Con la pesadilla Pero no hay mensajeros, ¿vale? Vale, aquí nada Tampoco hay nada Hace dar una vuelta así Rápida por aquí Pero luego nos va a completar La primera parte ¿Veis? ¿Qué pasa, tío? ¿Esto qué es? Esto es muy raro, ¿no? Yo creo que son gente Que han muerto aquí En estos sitios ¿Veis? Ah, no sé Es muy raro Tienen muertos aquí Yo creo Oh, vatafone Los mensajeros te ofrecen Un arma con truco Elige una de las armas Con truco Se empuñan con la mano derecha Se usan para cazar bestias Vale ¿Esto qué es? Bastón Nada Este O sea, este hace bastante daño, ¿eh? Ataque físico Vale, este hace bastante físico Durabilidad Y este dura 250 Vale, vamos a coger este Y pone requisito Este, mira, este es mejor Que tiene más fuerza Más todo Regalo al mensajero Los mensajeros te ofrecen arma de fuego Elige un arma De fuego que se empuña con la mano izquierda Y se usa para cazar bestias, ¿vale? Durabilidad Hacemos los daños Pero dura más Y este ataque Ataque con sangre Vale, vamos a coger esta Que aunque dura menos Hostia, what the fuck Qué susto, tío Ese muñequito, ¿quién es? Oh, que se acaba de inyectar algo Al cabrón Ataque del mensajero Un cuaderno ha recibido De los mensajeros Deja mensajes A estos leales servientes Para compartirlos Con cazadores de otro mundo Muy bien Vale, ahora Ahora ¿Ahora dónde está mi arma? Ahora la tengo, tío Oh, mira He visto Se me ha inyectado, tío What the fuck Vale, no pasa nada Continuamos Está firmemente cerrado ¿Y ahora qué? ¿Entonces? Vale, esto fue un poco Hostia, what the fuck Qué fucking susto Qué puñeta es esto, tío Una muñeca abandonada Inspeccionar Una muñeca abandonada Inspeccionar Mira que te meto, eh Pero qué coño Tío, aquí salen cosas muy raras, ah Alter acción Ver nota Teme Lo invisible Vale, vamos a darle a grata A ver, no sé qué es esto, tío Vale, esto Hostia, pero mira este, tío Qué puñeta, tío Estoy dudando un montón, eh No sé ni siquiera Donde tengo que ir Algo que sí voy a hacer Va a ser aumentar la resistencia Mira Mira cómo era la cosa Ahora sí, eh Ahora este es Creo que este hay que ponerla A este lado, a ver No Ahora sí, eh Ahora sí, lobito Vamos, fan de ti, cabrón Mira cómo era, tío Tenía que... Me la daban Y tenía luego que ponérmela, tío Ahora sí voy a por ti, cabrónazo Ahora llegó la leñeta Con un fucking hacha, cabrón ¿Dónde estás, fucking lobo? Le voy a dar un golpe por la espalda Por hijo puta Ahí ya no eres tan duro, eh Listillo Ay, cabrónazo Está molando el juego Oh, esto que es, tío Venga, levántate, eh Ahora no quieres, eh Ahora no quieres pelear, eh, cabrón Levántate, venga ¿Qué te meto, ah? Me cago en la... Fucking vida Ahora ya no quieres pelear A ver, ¿cómo era que se te han formado la...? Oh, wow, 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 wow Wow, 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 wow Me está molando el juego ¿Habéis visto eso? Oh, por aquí veo que hay algo, tío Ah, no Sé que voy a meterme por ahí atrás Mira lo que listos son los tíos, ah Tenía que darle aquí, tío Para poder usarla ¿Esto qué es? Oh, no ¿Dónde mierda fue que le di? Ah, aquí fue que le di, eh Aquí, eh Le dais al stack Y ya podéis poneros lo que queráis Luego está esto, mira A ver, marca del cazador Y cuaderno A ver, sacrifica Todos los ecos de sangre Y despierta de nuevo Deja una nota en medio Por mensajero A ver Ahora vamos a dejar esto aquí Vale, no sé para que me estoy poniendo esas cosas, pero Oye, por poner Ahora esto qué es Registrar cuerpo Bien, vale Esta sangre y estas cosas No sé qué son Ni siquiera de cómo se utilizan, eh Pero bueno, supongo que ya lo iré mirando más adelante A momento no tengo nada aquí más que ponerme Pero tela, eh Tela, 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 eh Os juro por Dios que morí mil veces, che Porque no sabía cómo era Que tenía que ponerme el arma Son darnos con ojos por aquí A ver si encuentro algo Si no tengo que matar a algún bicho de esos más Cabrones Mira tú qué listo, ah Ahora que tengo esto ya no es tan duro el cabrón Vale ¿Y ahora qué? Vale de mercurio ¿Qué estoy yendo? ¿Pero qué cojones? Estoy escuchando el mismo que yo Este juego va a cojón un poco, eh Con los puñeteros soniditos, tío Joder, tío What the fuck, man Hablando de eso no volví a jugar más al Recy de Evil este Abrí el portón Vale, vale, vale Ver nota Yo le doy a nota grata, eh Yo no sé si me da algo o no Pero le doy a nota grata Es que no tengo ni idea Es la única cosa buena que me da A ver Ver nota Nota grata Alabanza, vale Alabanza Vale, a ver espectro ¿Qué puñeta es esto, tío? Yo estoy viendo un montón de espectro Oh, what the fuck, man Salí corriendo ¡Qué susto, tío! Vale, ¿ahora dónde se supone que tengo que ir? Al parecer, después de matar a los bichos estos Tengo que volar hacia atrás Oh, aquí hay uno, aquí hay uno Oh, oh Oh, papi Por algo soy legend, man What the fuck Toma, cabrón Y ahora que no cojo nada de este Pensé que me lo hago algo, tío A ver, aquí no hay nada No sé si volver para atrás A ver, aquí hay algo Para necesitar cuerpo, sangre Pero estas sangres no sé exactamente lo que son, ¿eh? Oh Antes que se levanten Oh 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 Toma, he cargado, cabrón Oh Hostia, que viene otro, que viene otro Oh Oh Oh, papi Que yo tengo experiencia en esto Wow, what the fuck No soy un fucking ninja Vale, pues no me da nada, tío No me dan nada Pensé que me daban algo Pero no me dan nada Hostia, tío Que la verdad Ahora que tengo armas No he vuelto a morir, ¿eh? Oh Oh Hora de emboscada Oh Hora de emboscada Vale, 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 vale Al parecer la gente trae esas notas Y te va explicando más o menos Cómo funciona esto Accionar Hostia, madre mía Oh Coñazo Qué asusto, tío A ver, ¿esto qué es? Difositivo no operativo actualmente Vale, vale, vale Después hay que volver como a la iglesia esa A no sé qué puñeta Entregar las armas a la gente que matamos O no matamos Encima Joder, tío ¿Really? ¿En serio, tío? ¿Veis a cojonarme de esa puta forma, tío? ¿What the fuck? ¿Qué puñatero asco? Que la buena sangre guíe tu camino Vale, esto que es un punto de control Enciender la lámpara Esta lámpara te teletransporta de vuelta al sueño del cazador Cuando mueras te despertarás en esta lámpara Volver al sueño del cazador Vamos a volver a entregar todas las cosas A ver cómo funciona esto Porque no me he entrado de nada, casi Vale, vale ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Que se abrió esto ¡Oh, puñeta! Les voy a empezar yo a dejar notas por ahí Cuando son fucking legend ¡Ja, ja! ¡Uf, del juego! A ver Hablar No me digas, ¿eh? Bienvenido al sueño del cazador Este será tu hogar Por ahora Soy Germán Amigo de los cazadores Seguro que estás hecho un buen lío Pero no pienses demasiado en todo esto Sal Y mata unas cuantas bestias Te vendrá bien Ya sabes Es lo que hacen los cazadores Te acostumbrarás No me digas, ¿eh? Antes Ya no te puedes usar Todo lo que encuentres Hasta la muñeca Si te apetece Eso suena un poco chungo, ¿eh? Perdonar que voy a saltar a todo A ver si vuelvo a hablar con él Antes Esto era un refugio Para los cazadores Un taller En el que usaban sangre Para potenciar sus armas Y su carne Ya no tenemos tantas herramientas Como antes Pero Puedes usar Todo lo que encuentres Hasta la muñeca Si te apetece Vale, 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 vale Para escapar del horrible sueño del cazador Detenga el origen de la infección De bestias que lo invaden Todo antes de que la noche dure eternamente Vale Ahora viene aquí Vuelo por aquí Y no se supone que había como puntos de control Taller Fortalecer armas Fortalecer armas con piedra de sangre Vale, no tengo Ahora me lo tengo Para ofrecer los terminos Para reparar Vale, esta me cuesta dos Qué guapo, tío Marcharse, vale Entonces las armas Hay que volver luego Para repararla Por lo que veo Un poco más Lo único que no sé Si aquí se guarda esto Se guarda de forma automática Tengo yo que darle A ver Un segundo Estoy mirando A ver Vamos a escribir una nota Voy a dejarla aquí a la gente Para que pulse estar Escribir una nota Te metes Recordar Ah, no puedo escribirlo yo Aquí solo hay O sea, yo quería ponerle Que escribieran estar No te rindas Por favor Continúa en mi lugar Un cazador nunca está solo Detrás de ti Realmente peligroso No te dejes engañar Palabra Criatura bestia No sé qué Humanos No sé qué No sé cuánto Táctica Ataque físico No sé qué No sé cuánto Táctica No sé qué No sé cuánto Lugares Llave Objeto Concepto Casa Sangra Abanecer No sé qué No sé qué No sé qué Es que como son Palabras tácticas Tío Qué puñetas Solicita refuerzo Vale Si le pongo Solicita refuerzo Creo que Todo el mundo Caerá en la palabra Está Terminar Ver nota propia Oh Qué guapo Tío No te dejes engañar Oh Qué guapo 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 Tío A ver Vamos a utilizar la muñeca Ver Respecto Hostia Coño tío Qué susto Vale Pues nada Parece que tengo que volver Para allí Y vamos a volver Entonces Oh mira Tengo dos Plantas de pacientes Ya vas a entrar Vamos a volver a esto No Ah Es este Vale Vale Es este A ver Vale Ojo Estamos aquí otra vez Quería bajar para abajo A matar los bichos otra vez Y conseguir sangre Vamos a conseguir sangre Hostia La puta Ni lo vi Oh What the fuck Me prendió fuego Hostia Qué cabrón Hostia Qué guapo Lo de los golpes Tienen que ser Dirigidos a una dirección Oh Que va a matar el cabrón Oh Mira Los dos hemos muerto Tío Qué puñeta Vale Mirar Ahora sí Oh Ahora tengo una pistola Oh Me maté Hostia Tío Que me maté Oh Puñeta Que le brillan los putos ojos Oh Tío Lo maté Vale Ahora como hago yo Para utilizar las cosas Que yo quería Tío Que me maté Tío Que no pensé Que fuera Que si me tiraba Si me pasaba algo A ver Vamos a ponerle aquí Temet Vale Vale Pero no sé Como puñetas se utilizan Hostia La leche Vale 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 Que me mata el cabrón Que casi me mata Tío Tengo que recuperarme Vale Acabo de chupar un montón de sangre O no sé qué leche Pero es que no sé Cómo recojo las cosas Tío Lo que tengo Lo top Vale Como se supone Como lo engancho Ah Aquí Vale Cambiar aquí Usar objeto Oh Vale Acabo de gastarlo Pero no os preocupéis No pasa nada Lo que quiero saber ahora Es cómo hago yo Para recuperarme Pero vamos a recuperar Salud Hora de emboscada Vale Este tío no hace nada Aquí Marca del cazador Estoy intentando hacer algo Pero no me déjate Desechar Todos los ecos De sangre Y despertar de nuevo No Creo que no sé Cómo recuperarme Ahora Si me tiré Como un loco De aquí Más cinco Me pone Vale Y ahora ¿Cómo me recupero? Vamos a ver Si volviendo aquí Me recupero algo Esto que está aquí No sé qué es Ahora no se abre Desde aquí Hay que ir Explorando bastante Como veis Fue por aquí Ya donde lo dejé Voy por aquí Donde yo me retiré Ya Estaba aquel tío Que está aquí Y este Vamos a dejar Que venía por mí Espera Siempre Yo prefiero esquivarle Cuando fallan ¿Veis? ¿Veis? Ahí con eso Muy grande Oh Porque no tengo escudo Que si no chaval Yo siempre que puedo Tener un escudo Lo tengo Por el tema De que puedo Plantarle cara Y esquivarle Mantenerle la posición Vale Oh Que fallé Tío Vale Falló Vale Vamos a esperar a este Y hacerle un esquivo aquí Wow Wow El tío no me está atacando ¿Qué pasa? Oh Vale 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 No sé qué he hecho Pero le di al triángulo Y consumí unas chismas de estas Ver nota Aquí solo hay bestias Ah vale Eso la nota Y cuando tú le das a grata Es como Una balanza Para el tío Oh Si lo esquivé tío No Si lo esquivé Si lo esquivé Oh Hay muchas Oh El del fuego ese es peligroso Oh Fallaste papi Oh No tío Simple de esquivarme Oh Se le dio a esquivar Oh 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 Tío No Vale 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 Recuperar saludo Oh 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 Ya le pillé el truco al juego Ah Ahí listo Soy la puta hostia Regitar el cadáver Un molotov Bien 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 Vale Vale Me está gustando el juego Me recuerda mucho a los fofales La única diferencia es que aquí no hay armaduras así en plan guapa Esos juegos siempre me gustaron Vale Por aquí Por allí hay otro bicho Míralo allí Vamos a matar aquí Después hay que volver cada dos por tres de las armas Así que vais a ver cortes en plan de tal para no haceros volver A ver esto Vale Por aquí había uno Si no recuerdo Este tiene aquí un molotov Bien O sea Por aquí había uno No recuerdo dónde estaba Pero había uno Si no cada vez que se vuelve atrás Los bichos vuelven a estar donde estaba Oh Habéis visto Por ahí va uno Pero viste esa táctica Qué buena Como los movimientos se cargan Los esperé Los cargué Y ya tomo por saco Vale Aquí viene Hostia Pero si lo esquivé Tío Oh Será cabrón Oh No Vale Vamos a centrarlo Venga Falla Ahí Bien 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 Vamos a Inyectarnos otra vez Así podemos seguir avanzando Bien Ya que aprendí a utilizar la salud Oh Oh Como mola esta táctica A ver A ver Vale La pistola Una se usarla bien Esta unidad La verdad es que no sé exactamente Cual es su tal Esta nota Cuidado Con la muchedumbre Detrás de ti Ojo 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 Vale Vamos a darle aquí Grata Deja yo dejar una nota Por aquí también A ver A ver A ver Nada Esperar El cuaderno Escribir nota Plantilla Temé Todo Gracias No sé qué Despreciable Increíble Aquí solo hay A ver Ataque con sangre Vamos a poner criaturas Bestias hombres Vale Ahí bien Eso es lo que hay aquí Eso es lo que hay aquí Oh Viste ese Chasquito que le da Ahí toma 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 papi Vale Vamos a seguir investigando Oh Esto que es tío O sea que este es un bicho ¿Por qué no se levantó El cabrón Vale Parece que somos cazadores de armas Vale Acabo de coger unas balas De esta El tema es que todo En estos juegos siempre viene bien Investigar y explorar la zona Cuidado con el enemigo Oh Fallaste Oh Oh Toma Toma Oh Joder La técnica esa me está valiendo Vale Acabo de conseguir otra cosilla Vale Vamos a dejar una nota aquí Oh Otra más aquí A ver Escribir nota Vale Es que esto solo No corre No te rindas Aquí no te rindas Táctica Ataque físico Toma Hay que darle motivación Al equipo Vale Vamos a seguir explorando Lo fijo que después Tendré que oblar hacia atrás Cuando ya me Oh Hostia La puta vida Hijo puta Mira están escondidos Oh Vale Aquí hay que ponerle Una Oh Vale Estoy listado Vamos a dejar una nota Aquí justo Para avisar a la gente Sobre esto A ver A escribir notas Ya sé que parece que tal Pero bueno Más que todo Vale Ten cuidado Aquí Ten cuidado Con Criatura Bestia Hombre Termina Aquí ya está Ahí 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 Bien 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 Vale Ver Notas Es que este cabrón También fijo que mira Sin piedad Para avisar Ah no 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 Vale Vale Lo único que sí que tengo que hacer Es mejorar ya la armadura A partir de aquí A ver Hostia Hora de hombre Oh O sea que ya sé si hay yo Oh que vino alguien por aquí What the fuck What the What the Oh Te gustó la emboscada Eh cabrón Que había ponido el cabronazo Vale Deja que se se acerque Ay Que fallé tío What the What the Hostia Como pensé que lo había matado Oh Como pensé que lo había matado Aquí Oh Hay que andarse con ojo aquí Al parecer Si un bicho te hace daño Si lo matas Hazte el daño que te ha hecho Puedes recuperarlo No Esta nota no vale tío Aquí hay que dejar una nota Escribir una nota Aquí hay que dejar una nota A ver Corre No Por favor Continúa en mi lugar Un cazador nunca está solo Mi sincero agradecimiento No te atrevas a mirarme Detrás de ti Realmente penoso No dejes No te dejes engañar Y Táctica Ataque Ataque contundente Esa es la mía La táctica mía Vale Allá abajo hay unos cuantos Vamos a hacernos los locos Y a continuar por aquí Aquí solo hay uno Lo único que no sé Si puedo acercármelo Sigilosamente tío Lo único que he visto Oh ¿Qué cojones es eso tío? Estoy yendo ya a un bicho Que es enorme aquí Vale Aquí no puedo coger ese alma Lo que sea que hay ahí Oh Vale A ver nota Recuerda bestias Vale Aquí hay un bicho gigantesco tío O sea que hay un montón Aquí eh Aquí hay bastantes Vale 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 ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora? Vamos a dejarlo aquí Voy a volver Me compraré algunas armas Algunas cosillas Y le voy a continuar eh Es lo que os digo así Iré mejorando poco a poco Vale Esto Esta parte de aquí Oh vale Yo he vuelto hacia atrás Por aquí hay un bicharraco enorme tío Mira Aunque no me voy a enfrentar a él De momento eh Vamos a continuar por el pasillo este Por donde íbamos antes Pero están exactamente aquí Vale Vale como veis ya acabo de llegar aquí Recuperar mis almas Y todas mis cosas Vale Así que nada Voy a volver a tal Y voy a ponerme super chetado Mientras volvieras atrás Mirad lo que he topado Aquí mirad ¿Eres ese extranjero? Oye lo siento Pero no quiero tener Nada que ver contigo Sigue adelante ¿Quieres? Ocho Cabrón Así que vamos a esperarle eh Esperarle Esperarle Cuando estén a un metro Exacto Le damos ¿Veis? Ahí Oh Es que me acostumbré rápido al juego Es que voy a jugar los fortales Y me lo pasé 200 veces Pues ya más o menos Estos tipos de juegos Ya sé más o menos como van Y más que la gente Intente siempre avanzar rápido Y lo mejor es de proceder Y buscar tus ¿Cómo se llama esto? Los puntos débil de los muñequitos Etcétera 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 ¿No? Imaginaros a este Este usa fuego ¿No? Oh Oh Uy Ahí Vamos a hacer la animación de este ¿Qué? ¿Tú quieres que te...? Cabrón Vale Ahí no sé lo que hay Pero hay un bicho Que es gigantesco Así que de momento Vamos a seguir por aquí A ver Vamos a bajar por esta escalera Que es el punto fácil Parece Bueno mira Voy a venir por ahí atrás mejor Vamos a volver hacia atrás Y a venir por aquí Más que todo Porque si consigo que todo Vengan en pasillo Pues al darle el golpe pesado A este giratorio Pues le doy a todo No sé si me entendéis Lo que quiero decir ¿Qué coño es eso tío? Parece una bestia Vale Vamos a llamar su atención Para que vengan Hey papis Oh no Fallé tío Lo cargó muy tarde Ahí veis A esto me refiero yo Con el coño de pasillo Veis Oh que me están disparando Dos Y tres Ah no Este pensé que iba a utilizar tres Ah mira Ahí veis Ese usa tres Acordaros Este usa tres golpes De normal Oh tío Vale vale Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Por qué fue chavales? What the fuck Oh que me dio tío Oh no tío El ataque pesado es muy lento Oh Oh vale El de fuego El de fuego es el que me da más problemas A ver a ver El Hostia mira Es aquel cabrón que está arriba El que me está disparando Vamos a subir a por él Cagándole Oh Hostia mira Que pensé que me había hecho botar Este tío me está dando Oh Te voy a enseñar Cómo se dispara chaval Oh Oh no Se caí por abajo Oh Hostia tío No te me quedé sin resistencia Oh Oh no Oh no Me va a matar Vale oh Oh no se tío Oh no se tío Oh Corre por tu vida Ja ja Tío Pero será cabrón Mira ¿A qué te meto? Oh no Que me equivoqué Oh Vale Tiene más gente detrás de mí tío Me olvidaba Oh Me han hecho la 13-14 tío Venga Venga Venir ahora por mi cabrones Venga Venir Venir ahora Venga Toma Este es un pesado Ah no Mira No hizo el pesado Hizo fuego Oh Vale Me salvé tío Me salvé de milagros Madre mía Menudo lío Se montó aquí en un segundo Menudo lío se ha montado aquí en un segundo ¿Habéis visto? Y yo intentando disparar ¿Por qué muñeta no he disparado? Ah vale Sale R2 Vale 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 Es que quería tirar al otro para abajo Pero bueno No pasa nada Oh Y este muñequito tío Mira que guay Parece que soy yo Me conviene A saberse Oh O sea que me quemó Será cabrón aquel Ahora hay que tener cuidado con lo de las pistolas Es que ahora como esto que se ha hecho nuevo Oh Había fallado eh Oh Vale Este lugar ya lo superé bastante Peculiar Vamos a ver Por muñeta Oh Ahora que más Ah Bala de mercurio Solo tengo 20 De máxima Vale 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 Oh vale vale Veis ahora Parecía tengo 5 como de ataque Vale 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 Lo he entendido Lo he entendido Es que yo estoy cogiendo un montón de mercurio Ey A mí no me da Es una broma eh Toma que te meto eh Por favor si aquí Tiene que hacer que algo rompe esa puerta Y me da masacre Vale vamos a dejar aquí una nota Aquí Por si la gente le da por oír No creo que le dé tiempo a leerla Pero Escribir nota A ver Recuerda A ver a ver Humanos Táctica A ver a ver Estoy dejando Intentando dejarle aquí un aviso a alguien Lugares Recuerda Estatua Cadáver Mensaje Objeto especial Llave No se que Consecto Casa Recuerda Ahora vamos a dejarlo todo Quería ponerle que recortaran hacia atrás Pero Vale el juego la verdad es que se me ha divertido eh Oh sangre fría No se que es esto Pero tengo bastantes cosas aquí Vale por aquí no puedo meterme Esto que es Aquí no puedo hacer nada Ahora se ha continuado Oh wow wow Ahora es un espectro No pasa nada Ver nota Bestia Gigante Espera más adelante Oh Vale 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 Este tío lo hizo bien Ahí bien 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 Ya se cual es A ver si lo vemos Yo se le que esta cortando esa puerta Vale aquí cogemos sangre Vale a este bicho Vamos a utilizar Eh utilizar ataques rápidos Para poder esquivarlo E intentar entender más que todo sus animaciones Aquí acabo de coger algo Vale aquí hay más gente No me parece que seas de por aquí Vaya Te has quedado fuera en una noche de cafería Oh pobre pobrecillo Que cabrona, tío No voy a abrir la puñetera puerta A ver, ¿dónde está? No lo veo Ahora, vamos a aflorar todo esto Antes de que enfrentarnos al bicho ¡Oh! ¡Un cuervo! ¡Oh! Pero que demonios, tío ¡Hostia! ¡Hostia! Pero si lo hubiera matado, tío ¿Pero qué cojones? ¡Oh! Me asusté, tío What the... What the fuck Oh Una nota ha sido evaluada como grata Esto que es, tío No, yo recomiendo romper todo Porque atrás de estos chismes hay cosas, tío ¡Oh, oh, 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 oh! Mero la gui, mero la gui, mero la gui Vale, vamos a seguir por aquí, a ver Que no quería enfrentarme al bicho este ahora, así sin más Oh, ¿esto qué es, tío? Que no más que todo prepararme Yo he comprado ya todas las armas y todo lo que había disponible para comprar Pero oye, nunca ha cesado Oh, tío, no, que quería cargarle al ataque Oh, vale, vale, vale Me retiro, me retiro, vale, me retiro Oye, oye Ahí, toma, cabrón Oh, se me están disparando Qué cabrones Vale, vale, vale O sea, al final La he ligado Oh Vamos a utilizar el ataque de mi cero Vamos a entrar en el bicho ¿Dónde está? ¿Dónde está el piñetro perro? Allí Qué puto ahora que te quedabas ahí pillado, eh, cabrón Ja, ja, ja Oh Vale, ese bicho es grande Vale, vamos a cargarnos el de fuego Oh Oh, tío, que me dio, mira Pero si no tienes tanto alcance antes, cabrón Vale, vamos a por el grande Tiene pinta de ser bastante torpón Pero si me da, fijo que me revienta de un golpe Oh, no, no, mira Vamos a coger esto que hay aquí Que estaba atrás de la otra puerta Vale, como aquí no hay punto de control Por lo que veo Voy a intentar no morir A ver si consigo cargar el bicho este Joder Son gárgolas de suelo, tío Mira Para aquí sí o sí Hay que ir por aquí Oh Pero qué cojones, tío Oh Oh What the fuck O sea, un perro ahora Sí, señor Que me faltaba Como si me da la precisión del movimiento Oh No ayuda demasiado What the fuck Wow Vale, nos tiramos Oh What the fuck Su puta vida Ven aquí, cabronazo Ven Ahí Venga, Toby Toby Oh Oh ¿Sabes el chuso? ¿Cómo haces, hijo puta? Oh, tío Que así se me sale el corazón Por el culo Vale, no quiero utilizar ataque pesado Oh ¿Veis? Por eso Oh O sea, que tío Qué daño me hizo El cabrón Venga Haz un ataque Vale, vamos a hacer Oh No sabía que se hagan Ataque rápido Oh, tío Me va a matar Oh Oh Oh, tío La verdad es que este juego Oh No he muerto tantas veces Como la gente dice, eh He muerto por hacer el tonto Oh Oh Qué suerte, tío Vale Yo recomiendo centrar los muñequitos, tío Para cuando haya que usar la pistola Que si no No Qué cagos, chaval Me acojoné por un segundo, eh Joder, tío Oh ¿Y este quién es? A las balas de mercurio Vamos a ponerle aquí Que recuerde rotar Por si acaso Escribir nota Recuerda Táctica Aquí está Recuerda rotar Aquí Ah, mira Aquí si le doy solo Uh, me hace un pasito atrás ¿Veis? Si no toco nada ¡Pum! ¡Pam! Vale, sí Es un contraataque esto, eh Si no toco el Eh El joystick izquierdo A ver ¿Esto qué es aquí? ¿Qué es? Ahora que no hay nada ¿Aquí qué hay? Un espectro Otro espectro ¿Ahora por dónde estoy en esto? Yo creo que me estoy alejando demasiado Del punto de control Oh, son hombres lobos, tío De estos me acuerdo Pero estoy buscando un punto de control Para dejarlo de momento por aquí, ya Creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Por reservar la primera vez Encima también le dije a un amigo mío A ver si conseguía jugar conmigo Le damos caña a estos bichos Vale, el lobo es un bicho que ataca Así que hay que contraatacarlo Por el momento vamos a hacernos los locos Y a continuar por aquí De verdad no hay un punto de control por aquí, tío Sí que hay Lo que no hay es forma de bajar Vale, vienen cada vez dos por tres Coger estas cosillas Vamos a seguir explorando Es que, madre mía El Lost of Fallen me acuerdo cuando lo jugué, ¿eh? Había muchas cosas ocultas Incluso tuve que mirarme algún control Oh, aquí hay algo, ¿eh? Vale, no voy a tirarme Allí hay una escalera No voy a tirarme, no voy a hacer que muera Entonces voy a volver a pasar en ese infierno otra vez Pero bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo hoy por aquí ya Por el tema de los lobos Lo grande es que tendré que volver a enfrentarme a todos los bichos aquellos Porque hay un bicho grande Y continuaremos, ¿vale? Así que nada, lo dejamos aquí Y ya continuaremos por aquí mismo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.